¡Muy buenas! Bienvenido a mi canal de Youtube. Bueno, pues vamos a por el quinto tratamiento y en este caso sería último. Quinto y último tratamiento, ¿vale? Se le podría hacer otro tratamiento más, pero no creo que haga falta. El sexto tratamiento pues sería a lo mejor repasarle el calcio a los pájaros y por casualidad tuviéramos carencia de calcio, ¿vale? O creamos que tengamos carencia de calcio. Yo creo que no tendría ese problema, ya que como visteis en otro de los vídeos, yo le suelo poner el grill continuadamente, más luego la alimentación que se le suele dar de verduras y eso, suelen también venir algo de calcio, ¿vale? En el alimento. O sea, que el sexto tratamiento en mi caso no lo haría el que quisiera o lo pueda hacer, que sería reforzarlo de calcio, ¿vale? Especialmente para las hembras, para luego para la hora de poner los huevos, para que no haya ningún problema. Bueno, pues este quinto tratamiento se suele utilizar cuando hacemos algún tratamiento de algún producto antibiótico, que no es el caso, ¿vale? Porque como ya os estoy comentando, el tratamiento que le estoy dando es totalmente natural, no le tiene que afectar la flora intestinal a los pájaros, ¿vale? Y no debería tener ningún problema al hacerlo así, ¿vale? Pero que este producto se suele utilizar, cuando tratamos algún pájaro con algún antibiótico, cuando traemos los pájaros en situaciones de estrés, especialmente a lo mejor cuando llevamos pájaros a concurso, transportamos pájaros y los enviamos por agencia, ¿vale? Pues es bueno echar también este producto, ¿vale? Porque así evitamos también que piden estrés, los pájaros. Bueno, pues este producto se trata de un polivitamínico, el recuperado Oscar, en este caso, ¿vale? De la marca Mi Fin, pero que podéis utilizar cualquier otro producto que sea, sobre todo, que no hace falta que sea específico que venga con el recuperado Oscar, ¿vale? Porque hay productos que pone recuperado Oscar más B, o recuperado Oscar simple como pone este, ¿vale? Que podéis utilizar también cualquier choque vitamínico, sobre todo que tenga las cuatro vitaminas principales que se suele dar para después de los tratamientos, ¿vale? Que son la vitamina A, que es importante, ¿vale? La vitamina D3, la vitamina del grupo B, y la vitamina K, ¿vale? En este caso. Este producto lleva esas cuatro vitaminas principales, ¿vale? Que eso se le suele dar cuando hemos hecho un tratamiento con antibióticos o el pájaro ha pillado algo de estrés, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer, voy a empezar el tratamiento, el quinto tratamiento, y el tratamiento, pues lo voy a echar de una semanita también, ¿vale? Lo voy a echar siete días, de todas maneras luego en el alimento, le suelo incorporar, como habéis visto, sobre todo en la pasta, le suelo incorporar también vitamina en polvo, o sea que por falta de vitamina no tengo yo mis pájaros. Y ya, pues lo que voy a hacer, voy a aprovechar, voy a repasar un poco el aviario, ¿vale? Voy a repasar las bandejas, lo voy a limpiar un poquito, voy a aprovechar el papel, como visteis en el último vídeo, pues cambié el papel a todas las jaulas, y en este caso pues voy a aprovechar, limpiar el papel, ¿vale? Voy a repasar, le voy a repasar la comida a los que vean, le voy a echar hoy un poquito de lechuga, ¿vale? Aquí tengo lechuguita, que yo le suelo dar, hoy, esta semana no han pillado todavía lechuga, ¿vale? Estamos a domingo, y todavía no han pillado lechuga, así que llevan toda la semana sin comer lechuga, yo, es verdad que la lechuga no es buena tampoco, dársela todos los días, pero yo se lo doy una o dos veces a la semana, ¿vale? Para no abusar. Entonces, le voy a dar, le voy a poner un poquito de lechuga, le voy a repasar su comida, y voy a empezar ya con el tratamiento, se lo voy a echar el agua, siete tiguitas, y ya está, voy a explicar la función de, sobre todo esas cuatro vitaminas, ¿vale? Y lo que hace el Recupera 2K, mientras que preparo el aviario, ¿vale? Y luego sigo. Así que, empieza el vídeo. El Recuperador de Vitamina K, con electrolitos, aminoácidos y vitaminas de Omnisin, es perfecto para cualquier tipo de ave. Cuando terminamos un tratamiento, cuando enviamos algún pájaro por transporte, en los concursos, y en otras situaciones donde pillen estrés, ¿vale? Es importante darle al pájaro un recuperador de Vitamina K. También, especialmente, está indicado para ajilgueros, canarios, citácidos y exóticos. La composición de este producto está hecha de extractos de plantas naturales, ¿vale? Con alto contenido en Vitamina K, electrolitos, aminoácidos y vitaminas. Este producto incorpora en sus aditivos nutricionales lo que es la vitamina A, la vitamina D3, la vitamina K y todas las vitaminas del grupo B. La vitamina A se utiliza principalmente en los pájaros de factor blanco-recesivo, plateado, lutino y en aves albinas. Pero también se suele utilizar para mejorar la pigmentación natural, ayuda a la formación de los huesos y las plumas, y promueve lo que es el desarrollo embrionario durante la reproducción y ayuda a prevenir las infecciones de las vías respiratorias del sistema digestivo. Por eso, en este último caso, ya que le hemos hecho el tratamiento de cocidio y de tricomonas, pues lo vamos a utilizar la vitamina A para el tema de las infecciones de las vías respiratorias y del sistema digestivo, ¿vale? Que es el caso por lo que estoy haciendo el tratamiento. Por eso es importante reforzarlo también con vitamina A. Otra de las vitaminas, y sobre todo importante, es la vitamina K, ¿vale? Que es un agente muy importante en la coagulación sanguínea y en la generación de glóbulos rojos, evitando hemorragias intestinales, ¿vale? Por eso es importante, después de un tratamiento, sobre todo con antibióticos, de echarle un recuperador de vitamina K, para que no tengamos problemas de que el pájaro, por lo que sea, pueda tener alguna hemorragia y eso. Otra vitamina es la vitamina D3, que es fundamental en la alimentación de las aves, debido a que está involucrada en los procesos de regulación del calcio y fósforo, mediante la absorción a nivel intestinal, la reabsorción ósea y la reabsorción de los mismos minerales a nivel renal, lo cual favorece una mineralización adecuada de los huesos y una correcta deposición del calcio, sobre todo en los huevos. Y la última vitamina es la vitamina del grupo B, que está constituido por un grupo de factores vitamínicos que presentan acciones fisiológicas distintas, pero que están estrechamente relacionadas entre sí, debido a ello, es habitual el empleo de preparados que contienen las principales vitaminas del grupo B. La carencia de algunas de las vitaminas de este grupo puede facilitar la aparición de procesos infecciosos, así como dar lugar a lesiones paralíticas, infertilidad, disminución de las puestas, alteraciones en la eclosión de los huevos y debilidad de las crías recién nacidas, desarrollo incorrecto del plumaje, anoresia, anemia, degeneraciones nerviosas y detención del crecimiento. La vitamina del grupo B es una mezcla polivitamínica indicada en casos en que se vean incrementadas las necesidades en la vitamina del complejo B o cuando se sospeche de su carencia, así como después de prolongados tratamientos de antibióticos, en especial sulfamida. Bueno, pues aquí estoy rematando. Ya he repasado la comida, ¿vale? He repasado la comida, como estáis viendo. Y aquí pues estoy repasando, como he dicho, las bandejas. Estoy utilizando el cepillo. Aprovecho el papel, ¿vale? Y lo que hago que los días que veo que como está hoy y llevamos unos días pues con solecitos, pues aprovecho y lo que hago que cepillo el papel, quito lo más gordo, ¿vale? Y así aprovecho el papel. Lo que sí, los días que a lo mejor hay lluvia, pues ya sí que no hago esto. Ya lo que hago es que le cambio ya el papel para quitar los excrementos, los pocos excrementos que se quedan ahí pegados, que están aquí pegados, que cuando se le pase el cepillo no se quita, ¿vale? Para evitar que esos excrementos pues desprendan los gases, ¿vale? Que los puedan transmitir a los pájaros, pues entonces lo que hago es que le quito el papel y se lo pongo el papel limpio, ¿vale? Para evitar esas cosas. Pero ahora mismo aprovecho el papel que llevamos los días así, que no hace frío y no hay humedad en el ambiente y entonces pues aprovecho el papel en más tiempo. Voy a seguir cepillando, ¿vale? Y ahora sigo. Bueno, pues ya he terminado de repasar todo. Ya le he repasado la comida a los pájaros, ¿vale? Ya he cepillado un poquito lo que es la bandeja aquí a los negritos. A los carrenalitos como cada dos o tres días le pongo su negrillo. Ahí tenéis la aenda, comiendo negrillo. Estamos comiendo y escurreando, porque mira. He repasado un poquito como habéis visto y ya está todo lleno de semillas. Anda que dura mucho aquí lo limpio. Bueno, pues eso. Ya le he empezado a hacer el tratamiento, el quinto tratamiento, ¿vale? Recupera 2K y ya habéis visto la importancia de esas cuatro vitaminas, lo que es la vitamina A, la vitamina D, la vitamina del grupo B, ¿vale? Y la vitamina K. Lo importante que es después de hacer un tratamiento, en especial tratamiento con antibióticos, ¿vale? O porque los pájaros hayan pillado el tratamiento como lo he visto, por cualquier circunstancia, es bueno darle sus recuperados K para que así también se recupere un poquito, ¿vale? Y lo dicho, que no hace falta tampoco que tengáis que buscar uno específico de K, que si tenéis cualquier polivitamínico, ¿vale? Que vengan con todas esas vitaminas, ¿vale? Aparte más las que lleve, también puede valer, ¿vale? Y ya está. Ya el quinto tratamiento y como también os he dicho, este va a ser ya el último que voy a hacer, ya que podría haberle hecho otro tratamiento que es para la prevención del calcio, pero yo creo que problemas no me deberían de dar, ¿vale? Porque como he dicho también, aparte de su gris, se lo tienen aquí, ahí tiene su cometerito de gris, que tiene como guaya ese, aparte de su cometerito de gris, pues a eso, en la verdura y en la alimentación también suele venir con calcio. Y ya está, ya lo que me queda, voy a preparar también este tercero, que como os dije en los otros vídeos, que van a ser los primeros en echarlo a criar, ¿vale? Lo voy a preparar, ya para el próximo vídeo, empezaré ya a preparar los pájaros, organizaré ya y me exercioraré de que realmente están ya esas todas las parejas, de momento no he visto nada raro, yo creo que de los que tenía dudosos, creo que al final es lo que era, ¿vale? Y ya está, ya lo iremos viendo en los próximos vídeos y ya le echaré también un suplemento para una ayudita para el celo, ¿vale? Aparte, pues, ya me empezaré a meter su hora de luz, ¿vale? Me van a influir un poco también en las otras parejas, ¿vale? Me van a influir a los virgados también que los tengo aquí, los cardenalitos, porque claro, al ampliarle la hora de luz, pues, se me van a ir encelando las pájaras, ¿vale? Pero bueno, como le voy a echar un suplemento para acelerarle un poco lo que es el celo a los que tengo aquí, mientras tanto, que vayan más tardíos los demás. Así que nada, si os ha gustado, darle un like, ¿vale? Y si queréis saber cómo va la temporada de cría este año, 2023, que vamos a arrancar con estas parejas que tengo aquí, ¿vale? Que son seis parejas de rojo, alas blancas, dos parejas de ágata rojo mosaico que he hecho este año, ¿vale? Y luego ya los mixtos, los F1, F2 de cardenalitos, que quitanle los F2, para ver si puede ser de sacar este 3, ¿vale? Ahí tenéis las hembras con las que voy a trabajarle, y aquí tenéis los F1, ahí están los F1, aquí están los machitos, que como sabéis, pues los tuve que separar porque el cabroncete este, ese ya está encelado, ese no tengo que hacer de nada, ese nada más que la hembra esté a punto para también crear criada y ya está. ¿Vale? Pero así vamos a esperar un poquito a ver si se me encerra también la hembra. Yo sé que es pronto, porque normalmente, hombre, lo suyo a partir de media de febrero, que es lo que yo hecha a los pájaros, a media de febrero, para que al principio de marzo estén ya empezando a poner o a empezar a que salgan los pollitos, ¿vale? Ya con un tiempo bueno, pero claro, como no tengo sitio y no tengo espacio, porque luego quiero utilizar estas jaulas para meter en las brisas, ¿vale? Pues quiero probar y quiero intentar sacarle algunas puertas a estos pájaros, ¿vale? Y por eso es por lo que voy a adelantarme, yo sé que más de uno se echará la mano a la cabeza, por el tiempo caer, pero bueno, para eso tengo yo también el aviario un poco acondicionado, ¿vale? No tengo calefacción, pero bueno, para el tema de la humedad y eso, como tengo mi aparatito, mi resumen se calaba, lo tengo ahí, ¿vale? Ese es cuando me echará una manita y luego ya por la otra torre, te lo tengo ahí, ¿vale? Ahí tengo yo, aquí tengo otro para echar el aire fuera, ¿vale? Más luego la ventana, ahora yo la tengo un poquito cerrada, porque por la noche hace mucho frío y la dejo así, un poquito para que también entre ventilación y que estén los pájaros bien, ahora mismo que viene el aviario y es verdad que no vuelo a pájaros, ¿vale? Lo malo es que cuando se huela pájaros o se huelen los crementos, eso es mal síntoma, en el aviario, y de momento no huelo a nada, eso no quiere decir que va bien la cosa, pues nada, y eso, también quiero, como sabéis, aquí tengo mixtas, que como no sé, porque, claro, esto son investigaciones, porque a mí, aparte de criajos, me gusta investigar, y no sé yo si las hembras van a ser férgiles o no, ¿vale? Tengo otra hembra, F1, y luego tengo una hembra F2, ¿vale? Que a lo menos la F2, a lo menos tengo más posibilidades, de que me de piso, ya que, eh, tiene más, más porcentaje de canarios, ¿vale? Además, ahí, por eso, puedo estar en el piso, la otra no lo sé, pero bueno, ya lo iremos viendo, si dan piso o no dan piso, ¿vale? Aquí tengo los cardenalitos, los machos que le he echado, ¿vale? Que luego ya estos machos los utilizaré para las otras hembras que tengo de cardenalita, que eso lo iremos viendo también en los vídeos. Y ya está, ya no voy a playar más, ¿vale? Aquí están las otras las de F1, ¿vale? Y ahí están los cardenalitos, que también he echado el cintillillo, y ya está, bueno, con lo dicho. Ya vamos a empezar a preparar este testero, ¿vale? Con la que acabe el tratamiento, que son siete días, ya le empezaré a alargarle la hora de luz, ¿vale? Lo van a tomar ya todos los pájaros, pero bueno, me ha cortado. Como le voy a echar un suplemento también para encelarlos y así adelantarlos más, pues empezaremos por aquí y a ver cómo se da la cría, ¿vale? Es una fecha muy mala, pero tiene que ser así. Así que, si queréis saber cómo me va a ir la temporada de cría, pues ya sabéis, suscribiros al canal y así, pues ya os enseñaré si funciona o no funciona. Bueno, pues me despido. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.